Así se ve mamá normalmente, pero debería verse así. Tendría alas para cuando se va volando al súper. Tendría brazos muy fuertes para estirar el gasto. Otra vez lo mismo, ¿no? Tendría foquitos en la cabeza para inventar muchos platillos. También lanzaría rayos con su mirada para hacer la comida más abundante. Pero no, mamá es así. Lo demás es su ingenio. El ingenio lo pone mamá. El sabor Chimex. Veo caras preocupadas, amigos. Por esa zona, por esa zona. ¿Sientes que estás limpio esta semana, mi Brandon? ¿Sientes que te fuiste invicto? No. Invicto no, bueno. Estos son los bloopers según el Capi de... ¡Venga la alegría! Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. El lunes vimos una nota donde nuestro reportero le hizo preguntas muy sutiles, muy elegantes a Eleazar Gómez. Se inspiró en un novio que se volvió gay. No fuiste tú. Pero... Mira, la verdad no he escuchado todavía el tema. Ahorita en los camerinos me comentaban algo así. Pero, pues, no sé. ¿Es Ana Paola por él? No, ¿cómo qué? Esa fue buena. No, aún no. Pero cuando lo escucho, pues, les platico. Les platico a ver si se trata de mí. Oye, ¿tú eres el novio gay de Ana Paola? Platícanos. No, muy buena. Muy buena esa, ¿eh? No, ¿cómo, cómo? ¿Por qué? O sea, el que menciona en su canción. Ah, acá hay... ¿Qué? 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 ¿Cuál canción? La de Sodio. ¿O de Sodio? No, no. ¿Pero por qué? O sea... ¿Cómo ves? ¿Sí? No, mira, si quieres... ¿Qué dice? ¿O qué? Si quieres te la canto, mira. ¿Cómo va a ver? ¿Qué va a ver? A ver. Contigo en las novelas, pero después... ¿Qué? ¿Qué hiciste un señor? Claro que... ¡Ay, no! ¡Qué risa, ¿no? Sí. No, 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 claro, no. Obviamente no soy yo, ¿eh? O incluso la parte que dice... Eleazar, con un caballero te gusta besar de chamarra roja en la playa. Eh, este, eh... No, este... No, no, de hecho, no, 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 Eda. Ah, no, yo... No, no, yo no... Tengo rato ya que no voy a la playa. Sí, sí. Pero buena esa, ¿eh? Buena esa. Sí, muy buena. ¿Quieres que te la ponga? Aquí la tengo en el celular. Si quieres te la pongo para que la escuches. Y nos digas... No, 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 no quiero ni escucharla. No quiero ni siquiera escucharla. Nada, no. No, no, no. La respeto mucho, la verdad. Ah, ok. ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan de relación ustedes, eh? Platíquenos a las cámaras. Eh, de... ¿Cómo? ¿De amigos? ¿De amigos? Un rato, ¿no? ¿Qué será, mi amor? Mi amigo, este... ¿Cuánto? ¿Qué será? Unos dos añitos. Bueno, ya, gracias, gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Vete por allá. Búscala canción, búscala canción. Ya, búscala rápido. Búscala, búscala. Los especialistas que traemos al programa nos ayudan mucho. Por ejemplo, aquí, Cristal, parecía que estaba en una consulta personal. ¿Cómo darme cuenta que soy tóxica? O sea, porque tal vez celas a tu pareja, tal vez quieres estar con ella todo el tiempo y le preguntas qué hace, dónde está, con quién está. Pero a lo mejor eso yo no lo reconozco porque no me doy cuenta. ¿Cómo saber si soy o no? A ver, pero tengo una pregunta, una pregunta, creo que mucha gente se pregunta esto. ¿Realmente existen las personas tóxicas o es como un pretexto de la pareja para atacarte y decir que estás bien loca y realmente ni existen las personas tóxicas, solamente las personas que realmente se ocupan de su relación, como debería ser? No, sí existen, existen las personas tóxicas, está comprobado. Asegura lo que estás diciendo porque también puede ser que te importe demasiado, ¿no? Te importe demasiado y a la otra persona le valga. También puede ser eso, ¿no? No, se puede confundir, pero sí existen las personas tóxicas en una relación. Ah, órale, órale. A ver, vamos a preguntarle aquí a la experta, a la experta que sabe todo de mi relación. El especialista, Cristal. ¿Cómo saber que yo soy una persona tóxica? A ver, a ver. Por ejemplo, ¿cuántas veces le marcas tú? ¿Cuántas veces más o menos? Veinte veces. Pues son demasiadas, por ejemplo. Por ahora. Ah, caray, son muchísimas. ¿Para qué tanto? O sea, ¿para qué tanto? Pues también que se reporte él, porque le tengo que andar hablando. A ver, por ejemplo, ¿sabes dónde está ahorita tu novio en este momento? A ver, permíteme un detentito. Instale un GPS. Hoy te está en la esquina de Insurgente Sur con Avenida La Paz. Ah. ¿Y qué hace ahí el güey? No. Instale un GPS. Ahora, tenía un desayuno, tenía un desayuno. Se me avisó, sí tengo su agenda. Ok, yo creo que él se siente a veces que lo controlas demasiado. Entonces, esto es una... A ver, a ver, aguanta, aguanta. Vale, a ver. A ver, frénate tantito, a ver, frénate tantito. La regaste. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú conoces a Luis Ángel? No, no. ¿De dónde lo conoces, güey? No lo conozco. Tranquila, Cristal. ¿Lo has visto? No, de verdad no. Anda con él, la hija de la chica. No, 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 tranquila. ¿Cuánto llevan juntos? Tranquila. ¿De qué está hablando? ¿Cuánto llevan juntos? ¡Ay, no, no, no! ¡Sabía! Soy un especialista, nada más. ¡Luis Ángel! ¡Luis Ángel! ¡Se cancela la boda! ¡Andas con la especialista, güey! No es culpa. ¿Con razón sabías que yo era tóxica? Pues sí, andas con la especialista. A mí me gustan mucho las entrevistas de la chicuela, sobre todo la parte del intro, como que nadie le pone más estilo que ella. Estoy en lo que sí de martinesdelagarza.com.mx, choninos al piso y anexas. A ver, amigos, yo ahorita estoy, no, 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 en lo que sea martinesdelagarza.com.mx, diagonal, diagonal, htt, ps, dos puntos, usuario no he encontrado, güey, rayita bajo, servidor floppy, 3.14 CD-ROM, memoria RAM hasta el tope y con un servidor, güey, de 4.8 MHz, güey, directo, banda, ancha, llego al internet café y le pido media hora y me meto mi messenger y digo, pachi, nadie está conectado y como 5 megas, 8 gigas y un tera de datos, choninos al piso en este momento, me los quito, trapeo todo el piso y con ellos los meto de lavadora, los exprimo, los cuelgo los calzones, me los vuelvo a poner, se me vuelven a caer, y con esos mismos calzones los dejo ahí, dos días, se forma un queso, este queso, me hago unas quesadillas.com.mx y esas mismas quesadillas me las llevo para allá, para Monterrey, me voy, en qué sea, en el vuelo de las 8, de las 9, que compré en internet, en buenosperros.mx-http, lo emocionada que estoy, con estar aquí, con la banda que pone a todas las morras, con los gritos para arriba, con los choninos como a Chorreguilete, así, con... Chicola, ya nos tenemos que ir, Chicola, ya nos acabó el tiempo, nos vemos, un saludo a todos. Bueno, gracias por la entrevista, un besito en la boca, andale, es una tradición. No, nos vemos. Muchas gracias, gracias, bendiciones, compromiso. Bueno, regresamos a Venga la Alegría. Cintia es muy amigui de los jueces de la Academia, y siempre que puede, nos lo recuerda. ¿Por qué la Academia es tan entrañable? Tú lo has visto, tuvimos una cena el lunes, parte del equipo de la Academia, como despedida, bueno, por lo pronto, porque nos seguiremos viendo, pero han hecho un equipo maravilloso en el panel de clásicos. Hemos, hemos hecho un equipo. Hemos hecho un equipo increíble, y ahora de amistad también, es maravilloso lo que se ha logrado. Sí, eso también es un tesorazo que yo me llevo. ¿Y sabes qué es lo que se me hace más padre, Alexander? Que se ha formado un grupo, un grupo increíble de amigos, de los que estamos en la Academia, ¿no? Pues sí, más o menos. Sí, un gran equipo, o sea, se formó una amistad así, muy bonita, o sea, todos los jueces, Adal, yo, de verdad, somos como hermanos, yo me atrevería a decir, ¿no? Bueno, hermanos, tal cual, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay una vibra ahí. ¡Ay, Alexander, tú con tus bromas, no manches! Sí, somos una familia, somos como una familia. De hecho, la otra vez salimos a cenar, salimos a cenar y estuvo bien padre, bien padre, ¿verdad? Qué lindo. No, pues estuvo bien, estuvo bien, tampoco fue de... ¡Alexander! Siempre es así, nos llevamos muy bien. No, pero ya, en serio, en serio, está cañón que se da una amistad así tan honesta, tan sincera, ¿verdad? Sí, o sea, de verdad, yo, y los amo a los dos de la academia. Pues nos caemos bien, ¿no? Nos caemos bien, es bueno. Tenemos un grupo, incluso, de WhatsApp, puedes creerlo, un grupo de WhatsApp, entonces ahí mandamos que memes, que... Pero es de ese grupo. Ay, con dana, es bien ocurrente mi dana, ¿verdad? Es de como de producción, es ese grupo. Sí, hombre, no, pero nos amamos, es lo padre, que nos amamos y para siempre nos vamos a juntar. Más o menos. Sí me llevo con dana, yo sí me llevo con dana. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, aquí tengo su número. ¿Sí le marco? ¿Quieren que le marque? A ver si me contesta. ¿Para qué? No. Totalmente necesario. A ver, ahí estoy marcando. No, yo creo que... No te humilles ya. Ay, sé que no existe el número. Ay, dana. Me hizo una broma, yo creo. Sí. Bueno, pues decíamos, ayer de hecho cenamos los jueces y estamos platicando que sí es un... Ah, pero ¿cómo? Es un gran... Que cenamos, cenamos los jueces. Entonces... ¿Ayer? No, sí, ayer cenamos los jueces. Ah. Entonces, no la platicamos. Ah, porque no, no. Muy bien. No, no vi lo del grupo. Ah, no, es que era como nada más entre amigos, entonces... Ah, no, 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 nada más ustedes. Sí, nada más nosotros. Ah, ok. Lo que decíamos que es un gran proyecto porque... Tampoco Adal, ¿verdad? Oh, sí, Adal estaba ahí. Ah, Adal, te quiero, Adal. ¿También Adal? Sí, también Adal. Lo que decía es, es un gran proyecto, o sea... Eh... ¿Qué pasó? No, voy a... Es que me toca yoga. ¿Qué está llorando ella? Ok. ¿Por qué llora la chava de las menciones? Sí. Ok, no importa, no me acuerdo su nombre. ¿Cómo que se llama él? Eh... Es un gran proyecto. Brandon Peniche es un hombre perfecto, pero tiene sus temores. Uno de ellos son los dados. Vamos a la tonta. Último turno por equipo. Venga, Tabatita, venga. Necesita el... ¡Una! Ahí tengo una... ¡Queremos repetición! ¡Queremos repetición! ¡Queremos repetición! ¡Echaba la lenta! ¡Echaba la lenta! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Qué pasó, Brandon? No me asusté, güey. No me asusté, güey. No me asusté. Nada más le hice así, güey. Le hice así, güey. Súper masculino, güey. Pero gritaste... No me asusté. ¿Qué te pasa, güey? No, no, no. No, güey. Broma, güey. Yo ya le entro al controlero, güey. Esa tiró otra vez, ¿ok? ¡Fua! ¡No, no, no! ¿Todo bien? Ah, sí, güey. No, 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 güey. Güey, estoy cotorreando, güey. Me gusta a veces gritar para cotorrear. ¡Ah, no! Pero no, güey. No, no, no. ¿Cómo que te asustaste? Güey, ¿tú crees cómo asustar, güey? Por favor, güey. O sea, he hecho cuatro novelas, güey. Nada me asusta, te lo juro. No manches, güey. A Brandon le da miedo que le avienten cosas, güey. Sí, te digo que sí es, güey. Vacha, vacha, güey. Chécate, chécate esto, güey. A Brandon le da miedo que le avienten cosas. ¿Qué pasó, mi Brandon? Al chavo. No me hagan esas bromas, güey, porque... ¿Te asustaste? Me saco de onda, güey. No me asusto, güey. Yo vi como que te asustaste, güey. No, no me asusto, güey. Ah, ¿neta? No, pero neta ya no me vienten cosas, güey, neta. Por favor. Sí se asustó, güey. Hasta lloró. ¿Estás llorando, güey? No, estoy llorando, güey. Me sudaron los ojos, güey. Estoy llorando, güey. No manches, qué ridículo. A ver, no es ningún secreto que a Laura allí le gusta tener el control. Incluso se atreve a definir las reglas de uno de los juegos más antiguos de Venga la Alegría. A ver, nada más una duda. A ver, duda. Ya que corran, si no la tocan inmediatamente, se tienen que regresar. Órale, va. ¿Tú ya pones las reglas o qué? Sí, va. Está muy bien. Es un juego. ¿De quién es el juego? A ver, ¿de quién es el programa? Dice, no se... ¡Bienvenidos al circo de los destrampados! Pero mejor pónganle el circo de los wiewirisquis. Escuchen mejor, está más pegoso eso. ¿Quién está listo para el juego de destrampados? No, venimos a jugar. Venimos a verlos ustedes. Al rato pongan los juegos. Más adelante. ¿Qué tienen que hacer, Oscarín? Muy bien, muy bien. Tienen que pasar un grupo de niños en este momento. Puros niños. También metan adultos. Yo siento que también sería padre con adultos el juego. Ok. Los niños tendrán que formar un chírculo. Un circulito. Mejor pónganse en línea. Yo digo que mejor se pongan en línea para nosotros ver. El circulito y se ve un circulito. Y van a hacer como que están tocando... Y mejor ponen el juego de las sillas. Pongan el juego de las sillas, está más divertido. Como que están tocando la trompeta. Ok. Cuando se pare la música, tendrán que... Hagan globos. Regalen globos a todos. No. Tendrán que cambiar de instrumento los niños. Ok. Eh, pero... Eh, pero no contar uno, uno, dos, tres, wiewirisquis. Gracias, gracias. Ya cállese. Wiewirisquis, así es como se debe... ¡Ya cállese, señora! ¡Ya cállese! Está igual que en Venga la Alegría. No deja hablar a nadie. ¿Eh? Entonces, ¿por qué invitan a los especialistas y no los va a dejar hablar? Está igual que aquí. ¿Eh? Si no le gusta, vayas a otro circo. Haz de los guapayazos. ¿Eh? Está bien, ya me voy, pues. Ya me voy. O haz de lapicito. Ah, no. Ahí no le dejan entrar, ¿verdad? Gracias, señora. Muchas gracias, señora. Un aplauso para la doñita, ¿eh? Usted ya tiene una gorra gratis. Gracias, gracias. Gracias bien, doñita. Muchas gracias. 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 Continúan, mis Wiewirisquis. Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. Así se ve mamá normalmente. Pero debería verse así. Tendría alas para cuando se va volando al súper. Tendría brazos muy fuertes para estirar el gasto. ¿Otra vez lo mismo, mamá? Tendría poquitos en la cabeza para inventar muchos platillos. También lanzaría rayos con su mirada para hacer la comida más abundante. Pero no. Mamá es así. Lo demás es su ingenio. El ingenio lo pone mamá. El sabor Chimex. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!